Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo es posible que Bruselas acepte y autorice unos presupuestos como los españoles que no se basan en datos que son reales? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Bruselas hace una serie de recomendaciones. En realidad no está aprobando los presupuestos. Está diciendo que ahora mismo con la decisión por parte de los países de la Unión Europea de no mantener los límites de déficit, etcétera, es decir, todavía se mantienen esos enormes niveles de flexibilidad de la crisis de la pandemia, pues entonces lo que hace es una serie de recomendaciones. Es decir, las recomendaciones muy evidentes, pero claro, el gobierno aprovecha y se aprovecha de una circunstancia extraordinaria para volver a utilizar esa circunstancia extraordinaria para aumentar masivamente el gasto estructural para aumentar masivamente todo lo que son gastos que no tienen nada que ver con el crecimiento ni con mejorar la estructura de la economía. Don Daniel, el hachazo de la Comisión Europea a las previsiones de crecimiento de España no debería ser suficiente para que nuestro gobierno se diera cuenta que no está haciendo las cosas correctamente? El hachazo de la Comisión Europea claramente al gobierno no le importa. Al gobierno no le importa ni el hachazo de la Comisión Europea ni el hecho de que la Comisión Europea alerte de que los gastos están infraestimados y los ingresos sobredimensionados, no le importa que la AIREF haya dicho que una gran parte de los gastos que están utilizando, muchos de los que usted ha anunciado para utilizar los fondos europeos, se estructuralicen. El gobierno está aprovechando una circunstancia extraordinaria para llevar a cabo el mayor expolio fiscal a los ciudadanos de la democracia y a la vez aumentar masivamente el gasto clientelar para asegurarse el apoyo de una serie de partidos que también saben que los presupuestos son imposibles, pero que van a sacar un rédito, tanto en concesiones políticas como en concesiones económicas, a costa de los ciudadanos españoles, de los contribuyentes y de nuestros hijos. Si los fondos iban a ser aprobados por la Comisión para proyectos finalistas perfectamente explicados, ¿cómo es posible que se autorice la entrega del dinero para cuestiones tan peregrinas como las que hemos mencionado? Hay una parte de los fondos europeos que va a subvenciones, que va a gasto en el que los gobiernos pueden tener una cierta discrecionalidad. El gobierno, además, a través del mecanismo que ha creado para la parte que no son subvenciones, sino que son inversiones, pues se ha asegurado que el gobierno decide dónde, cómo y cuándo se gasta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que todos alertábamos, que iban a convertir esto en un plan E de nuevo, lo que están haciendo es todavía peor. Están convirtiéndolo en una enorme máquina de regar dinero a los que les apoyen durante el tiempo que les apoyen sin ningún tipo de rentabilidad económica real y sin ningún tipo de efecto multiplicador. Por lo tanto, el gran riesgo para la economía española es que estos fondos ya no es una duda que se van a malgastar, se van a malgastar claramente. Y segundo, que además se van a malgastar creando un gasto estructural adicional. Es decir, que este dinero se va a emplear para gastos permanentes con lo que agrava nuestra situación estructural y no viene a solventar una situación coyuntural. ¿Es eso? Claro, efectivamente. O sea, lo que pasa es que a nosotros nos dan un dinero, imaginen los que nos están viendo, nos dan un dinero para un proyecto. Claro, pero el gobierno lo incorpora a unos gastos que se hacen estructurales y anualizables. Entonces, ese gasto, más de la mitad, según la AIREF, tiene riesgo de convertirse en anualizado y consolidable. Es decir, que encima, si sube la inflación, etc., lo tiende a subir. Por lo tanto, si ya en los presupuestos que se acaban de aprobar, España va a ser el país con mayor déficit estructural de toda la Unión Europea, considerando esas estimaciones invalidadas, hechas por el propio gobierno, imaginen cualquiera de los que nos está viendo, donde, en qué agujero fiscal nos van a meter, que luego va a ser muy difícil de revertir, porque entonces lanzarán, con el cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana, a las calles, a todos sus acólitos, a hablar de los malvados recortes. Bueno, al final, como siempre, la fiesta la pagaremos los mismos, los ciudadanos, los empresarios y los pensionistas. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo. Don Paco, ¿cómo lo ve usted?